Toda persona debería tener como máxima aspiración desplegar al máximo sus posibilidades en cualquier faceta de su vida. Para alcanzar esto nos vamos marcando objetivos en las distintas etapas de nuestra existencia. El problema es que cuando llegamos a cierta edad tendemos a pensar que ya no hay metas por cumplir, que eso es cosa de cuando éramos jóvenes. Una de las cosas que nos llevan a pensar así es que no nos sentimos con la misma vitalidad cuando tenemos 60 años que cuando tenemos 25 años. Pero esta verdad de perogrullo no es del todo cierta, tiene sus matices. Es importante fijarnos metas en nuestra vida y los retos son pruebas personales que nos pueden ayudar a conseguirlas. Hoy os vengo a hablar de mi propio reto, por qué es un reto, qué pretendo demostrar y qué beneficios obtendré en el camino. Pero para que no sea aburrido el tema antes quiero aportaros algo que os puede beneficiar, sobre todo si ya dejasteis atrás la juventud hace años. Lo primero de todo es deciros que no es requisito disponer de energía extra para cumplir un reto. Es al contrario, si elegimos bien el reto la motivación nos aportará ese plus de energía que necesitamos. Todos habréis experimentado la diferencia que hay entre hacer algo con motivación o sin ella. En cuanto a elegir bien el reto me refiero a que se encuentre a nuestro alcance en el plazo que nos fijemos. Elegir un reto que desborde nuestras capacidades puede ser un pasaporte al fracaso. Debe exigir que salgamos de nuestra zona de confort para alcanzarlo, ya que con nuestra actitud y capacidades actuales se encuentra fuera de nuestro alcance. Ser objetivos y honestos a la hora de definir y concretar el reto, pero cuidado con los razonamientos limitantes. En mi práctica deportiva me ha servido mucho una frase del escritor crítico y cineasta francés Jean Cousteau. Es un llamamiento a la superación, a la forma en que las limitaciones que nos auto imponemos nos obstaculizan. La frase dice lo consiguieron porque no sabían que era imposible. No siempre podemos conseguir aquello que nos proponemos, aunque nos esforcemos y lo hagamos todo bien. Pero debemos disfrutar de lo que estamos haciendo. De esta manera no sólo será importante si lo conseguimos o no, sino que también será importante el camino que debemos recorrer para alcanzar ese objetivo. Decía Eric Fromm, uno de los grandes pensadores del siglo pasado, que si puedo decir soy lo que tengo, surge una pregunta. ¿Quién soy yo si pierdo lo que tengo? Basar nuestra identidad en aquello que tenemos es siempre amenazante. Nuestro ser es diferente. Yo siento, yo veo, yo amo, yo estoy feliz o estoy triste. Estas experiencias son cualidades que no pueden perderse o ser destruidas. Perseguir objetivos materiales en la vida está bien, es legítimo y además es humano, pero nos pueden causar angustia si no los alcanzamos. Trabajar sin embargo por alcanzar metas que alimenten nuestro ser, que alimenten aquello que no puede ser destruido, siempre nos aportará mejoras. Alcancemos o no alcancemos el objetivo. Y con esas mejoras progresivas viene la motivación que nos da esa vitalidad necesaria para continuar. Poner el foco en el objetivo supone esforzarse para conseguir lo que queremos una vez. Enfocarse en el camino, en la mejora constante, nos hace progresar para alcanzar lo que queremos una vez y otra vez y otra. Es como la fábula de la gallina que ponía huevos de oro. El granjero, en vez de cuidar y alimentar a su gallina para que le diera huevos el mayor tiempo posible, la abre en canal para extraer todos los huevos de oro. Al final, ni más huevos, ni más oro, ni más gallina. Y con total seguridad, mucha frustración. Bien, os cuento ahora mi reto. El próximo día, 3 de agosto del año que viene, de 2022, alcanzo mi edad de jubilación. Se abre una nueva etapa en mi vida cuyo contenido se comenzó a fraguar cuando abrí este canal. De ahí su nombre. El reto comenzará en el primer minuto de mis 65 años y consistirá en realizar 100 kilómetros corriendo sin parar, es decir, en una sola etapa, para lo que me doy un tiempo de unas 12 horas. Para una persona de mi edad, que llevo corriendo desde hace 40 años, tampoco debería ser algo complicado de realizar. Entonces, ¿cuál es el reto? Bien, hay ciertas condiciones que convierten este esfuerzo en un reto. En principio, correr 100 kilómetros sin parar tiene su miga, pero hacerlo en una franja horaria, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, en pleno verano, en el centro de la meseta española, supone hacerlo bajo un sol abrasador, con unas temperaturas que superarán los 35 grados centígrados en las horas centrales del día. Esta situación adversa pues obliga a que una parte del gasto cardíaco se destina a disipar ese calor, por lo que el esfuerzo para mantener un ritmo apropiado pues es mayor. Por ello me doy estos ocho meses de tiempo para prepararme y adquirir las adaptaciones necesarias. Sobre todo, y aquí viene la parte más interesante del reto es porque pienso hacerlo después de llevar 12 horas de ayuno y después, el tiempo que dure la prueba, sólo tomaré agua con sal y minerales. Es decir, no ingeriré ningún tipo de comida sólida ni ningún tipo de glucosa o azúcar líquido. Solamente agua con sal y minerales que perderé bastante. Para entonces, pues llevaré algo más de un año en dieta cetogénica y debo acondicionar mi organismo para que sea capaz de aguantar el esfuerzo durante esas horas sirviéndose sólo de la energía que provean pues mis propios ácidos grasos y el reciclado del lactato producido por el propio esfuerzo. Y esto debe entrenarse. Hasta ahora sólo había experimentado esta situación pues corriendo cerca de tres horas. Con este reto pretendo comprobar la gran capacidad de adaptación que tiene nuestro cuerpo al entorno y a las situaciones a las que el medio ambiente le enfrenta. Pero también a nuestra edad, no solamente cuando somos jóvenes. Siempre y cuando, eso sí, seamos constantes y le sometamos a un estrés, perdón, progresivo, que no sea brusco. Este estrés, además este sometimiento a un estrés fuera de lo común, va a ser tanto metabólico como muscular. Por lo que cuanto más progresivo sea, más capacidad de adaptación y de respuesta tendrá nuestro organismo. También pretendo demostrar que no es necesario ingerir grandes cantidades de carbohidratos para hacer ejercicio y mucho menos el tipo de preparados deportivos que se comercializan. No me refiero al deporte de élite ni de alto rendimiento al que sólo se dedica una pequeña minoría. Los beneficios que espero obtener son obvios y todos pasan por un fortalecimiento de mi organismo en conocer cómo responde mi cuerpo a esta situación y cuáles son las mejores estrategias para conseguirlo. También espero animar a las personas de una edad similar a la mía que jubilarse no es comenzar un declive sobre el que no tengamos capacidad de actuar. He comentado en otros vídeos cómo tener objetivos en la vida alarga la esperanza de la misma sólo por la motivación y el anhelo de llegar a cumplirlos. Yo he optado por este reto pero cada cual puede encontrar el suyo. Solo añadir que os iré compartiendo de cuando en cuando por este canal cómo va evolucionando el proyecto. Os puedo avanzar que ya tengo definido el circuito. He elegido un circuito de dos kilómetros y medio por un parque urbano con vegetación que me irá aportando sombra de cuando en cuando durante el trayecto. Tiene varias fuentes de agua potable en el recorrido y así poder garantizar la hidratación. Y ahora debo centrarme en buscar a alguien, a un compañero dispuesto a seguirme en bicicleta. Estaría bien para poder ir grabando momentos con un pequeño botiquín para algún contratiempo, sobre todo si hay un golpe de calor y con capacidad pues para poder reclamar asistencia médica profesional. Y también pues para servir de notario de que he podido realizar la prueba. En fin, ya os iré contando amigos y todo será a través de este canal. Y bien, pues eso es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis el procedimiento, darme un like, suscribiros al canal, distribuirlo entre vuestros contactos, entre vuestras redes sociales y nos vemos sin falta la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta siempre.